Las mujeres solteras un grito y ahora Díganme esto que suena desde ese radio la caribeña Me emborracharé, me emborracharé ¡Fuerte! Por tu culpa, por tus mentiras, por tus traiciones, por tus reyes de la luz ¡Fuera! ¡Fue de fiesta! 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 ¡Vamos a reír, señores! ¡Arriba la soltera! ¡Ven, arriba, ven, arriba! ¡Fuera! Sin tu amor, tu herida, eres de licor Y lloro, tu traición, las pruebas que hiciste viento se las llevó ¡Salud, salud, mi amor! ¡Salud! ¡Por tus mentiras! ¡Por qué más! ¡Por tus traiciones! ¡Qué más! ¡Por tus engaños! ¡Qué más! ¡Mirad, salú por eso! ¡Qué es la felicidad! ¡Vamos a brindar, chicos! ¡Ven, se ven, se ven, se ven, se ven! Me emborracharé, me emborracharé ¡Fuerte! Por tu culpa, me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus rechones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme, me emborracharé, me emborracharé Y la malito para arriba, más arriba, para arriba, para arriba, para arriba ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!